Muchas gracias, señor Presidente. A nombre del partido dejo la siguiente constancia. Hemos escuchado con toda atención en este hemiciclo las intervenciones de nuestros compañeros. El país sabe y conoce la coherencia de las posiciones del Centro Democrático frente a estos proyectos de fast track que están descuartizando la constitución política de Colombia. La sola expresión, antedicha por senadores de mi partido, que no se ha cumplido con el mínimo de los requisitos que exige la sociedad colombiana y que en mala hora el gobierno Santos no le ha exigido al grupo criminal de la FARC. Esto es, la entrega hasta el último de los menores que esté en las filas de ese grupo criminal obliga a que como partido político, señor Presidente, y dejando las constancias que no nos vamos a sustraer de ninguno de los debates que siga proponiéndole bajo la modalidad atípica e inconstitucional del fast track el gobierno Santos a la unidad nacional que nos retiramos de la sesión de la tarde de hoy dejando constancia que la sociedad colombiana tiene sobre estos proyectos de ley y de actos legislativos hondas preocupaciones por lo que representa para la salud de la democracia colombiana. Muchas gracias, señor Presidente.